Hola, emprendedores y bienvenidos. El día de hoy voy a hablar sobre una herramienta para poder comparar precios en nuestras cotizaciones. Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Magali Vega. Como ustedes pueden ver, estoy en este momento en la plataforma Alibaba y en lo que nosotros conocemos como el RFQ, que es una solicitud de cotización. ¿En qué consiste esta modalidad de búsqueda de proveedores? En la cual nosotros, como importadores, tenemos detallado o sabemos exactamente qué producto es el que nosotros queremos importar. Por lo general, les recomiendo utilizar el RFQ cuando están buscando productos para merchandising, cuando quieren trabajar su propia marca, cuando quieren trabajar su propio logo. ¿Por qué? Porque al momento de enviar un requerimiento de solicitud, nosotros detallamos exactamente lo que nosotros requerimos para el producto que nosotros deseamos importar. Si quieres saber cómo se realiza ese proceso, te voy a dejar un enlace en los comentarios para que puedas ver cómo ustedes mismos pueden lanzar o enviar un requerimiento de RFQ. Pero el día de hoy me quiero centrar en la herramienta que te va a permitir comparar los precios de estas cotizaciones que nosotros vamos a obtener con la plataforma de Alibaba. Entonces, nosotros tenemos esta opción y cuando nosotros hemos enviado un requerimiento de cotización, lo que hace la plataforma Alibaba es leer nuestra ficha técnica, nuestro requerimiento y nos contacta con proveedores que pueden abastecernos del producto que nosotros queremos importar. Entonces, una vez que nosotros hemos enviado ese requerimiento de abastecimiento, Alibaba te va indicando cuántas cotizaciones nosotros podemos recibir. Entonces, ¿cuál es la ventaja de todo esto? Es que los proveedores ya han visto y han analizado cuál es nuestro requerimiento de compra y en base a eso nos brindan a nosotros una cotización. Entonces, aquí yo me voy a la opción de revisar todo lo que es el tema de RFQs y aquí voy a ver todo lo que es esta herramienta, el comparativo que me permite dentro de la plataforma Alibaba donde yo voy a ver el nombre de las empresas. Miren, yo puedo ver que es un vendedor con experiencia, también este es un vendedor con experiencia, puedo ver los diferentes tipos de productos que ellos están comercializando y puedo ver los precios que me han enviado por la cotización que yo he solicitado y de esa manera poder realizar un comparativo mucho más rápido. Recuerden que siempre es bueno ir validando a cada uno de los proveedores porque esta es simplemente una herramienta de comparación de proveedores donde yo puedo ver la cantidad de años, qué tipo de empresa es, si es manufacturera, trading. Ustedes esta información la pueden ver de manera individual, por supuesto que sí, pero esta herramienta te permite comparar al mismo tiempo, ver el comparativo de hasta cinco empresas y puedas ir reuniendo la data. Entonces ahí vas viendo qué tipo de mercados están abasteciendo, si cuentan o no cuentan con certificaciones. Así que no te olvides de implementar esta herramienta de RFQ y el comparativo para que puedas validar los precios que te están brindando cada uno de los proveedores. Gracias.